para ser los que más feliz día hoy vamos a revisar mi portafolio de jugadas de real world asa esta organización de activos como saben yo pienso que esa va a ser o pues la más grande más fuerte narrativa o una de las más grandes más fuertes narrativa yo pienso que realmente va a ser la más grande y por eso me ha posicionado muy bien hoy voy a compartir las tres las diez jugadas que están en eso la verdad me olvidé uno pero quizás hago un vídeo de de esas y esencialmente tengo tienen tengo pues me olvidé dos tengo 12 pero hoy voy a hablar de 10 listo así que without further ado comencemos pero primero bien rápido bitcoin esencialmente moviéndose lateralmente hoy estamos teniendo un día rojo ayer tuvimos un día verde y hoy regresamos todas las ganancias que hicimos ayer esencialmente moviéndonos lateral listo moviéndonos lateral por ahora por debajo de esta línea alcista pero vamos vamos a ver qué pasa mientras tanto lo que estamos intentando hacer es posicionarnos y vamos a revisar pues los altcoins también vamos a seguir mirando la dominancia de bitcoin que sigue bajando ok lo cual dice que los altcoins le debe ir muy bien y la verdad mi portafolio ha estado lo más alto en precio que ha gastado durante este ciclo entonces muy bueno eso es lo que quiere decir eso generalmente si está así aunque se vea como que estamos quizás empezando a movernos lateralmente ya no hacia arriba pero hemos subido bastante un poco de respiro antes de empezar a subir otra vez guys alright entonces ya con saber eso vamos a a mirar a las jugadas de 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 real world assets tokenización de activa y sorprendentemente una de ellas es trias trias es un proyecto muy bueno y ayer dije si quebramos por esto tenemos mucha cielo azul si obviamente va a haber áreas de resistencia pero números psicológicos y la verdad leve leve la la áreas de resistencia no tan fuerte yo creo entonces si sigue y se mantiene sobre este 8 dólares y 47 centavos yo pienso que puede subir bien rápido bien duro hacia acá arriba así pero vamos vamos a ver vamos a ver qué pasa mi promedio está en 2 dólares 88 centavos y en estos momentos está en 9 dólares 45 centavos como podemos ver rechazamos duro de de 10 dólares 73 centavos si entonces quebramos por este 10 dólares y estamos y llegamos casi a 11 pero vamos a ver quizás pues yo no creo que sea terminado por ahora la verdad la verdad que no yo pienso que va a seguir subiendo hacia arriba hasta hasta que la verdad no sé pero quizás luego voy a hacer un análisis para ver qué áreas acá quizás quizás 11 11 y pico 11 y pico más o menos aquí ya si puede superar 11 y pico sería otra área a 15 dólares 11 y pico y quizás por ahí 15 si por ahí 15 y después otra vez por ahí en 26 algo de resistencia también en 21 listo entonces todavía no es no es tan tarde pero yo dije ya después que sale de todo eso es más difícil pero qué tipo de ganancias puede esperar yo pienso que puede llegar a a mil dólares si es tan bueno del proyecto es muy bueno proyecto tengo mucha fe en el proyecto y de este punto donde está ahora a llegar a mil dólares eso sería sería un 100 x 100 100 6 107 x entonces todavía mirándolo así todavía es relativamente temprano para este gran gran proyecto yo pienso que puede subir muy bien bien duro mil dólares sería una capitulación de mercado de 10 millones tiene perfecto tokenomics y quieren ser dueños del mundo la verdad próximo land share y también pues como pueden ver están en la narrativa de real world assets pero también están otras narrativas están varias narrativas entonces todas las narrativas duras buenas ellos están listo y están bien conectados un buen proyecto guys próxima land share es mi promedio 59 59 59 centavos lo tengo en staking donde puedo estoy ganando como 14 15 por ciento no me acuerdo que salió de esta área como podemos ver y hoy está teniendo un día un día rojo bajo tan bajo como dólares 54 y ahora vez otra vez estamos a dólares 66 yo creo que está intentando llegar a dos dólares y después dos dólares 17 si puede quebrar por esa área yo pienso que va a llegar en relativamente corto plazo a 5 dólares 43 centavos listo lanche no tantas personas están hablando de lanche pero quizás deben es un buen proyecto también tiene muy buen tokenomics tengo una buena una buena cantidad de lancia que me está en estos momentos está haciéndome está haciéndome que vamos a ver casi un 2x 182 por ciento ok próximo esto es lo que dicen que va a ser el rey de real world assets entonces si dicen que va a ser el rey quizás debes pensar en tener algo de exposición este es mi precio de mi trading que tenía mi posición de trading 71 centavos está en 58 centavos y estamos pero mi bolsa mi huddle bag está en 13 centavos ok entonces estoy estoy muy bien muy bien posicionado eventualmente voy a estar ganancia en esta jugada de trading es una jugada más bien de corto plazo y como podemos ver estamos en esto esto bajando así en este flag flag patrón patrón de flag y y pues quizás esto fue un fake car porque en estos momentos estamos en 58 centavos lo cual no pones otra vez por debajo de esta línea bajista tenemos que hoy que superar 59 centavos esencialmente estar en 60 centavos para y mantenerlo un cuerpo para para confirmar este break out si esta salida porque después de esta salida la verdad donde yo pienso que vamos a ir ya esta área dólares resistencia todas las 58 vamos a llegar a 5 dólares 55 centavos si esta estructura es correcto si se hace este break out boom 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 llegar acá en el relativamente corto plazo radio network yo pienso que es una muy buena jugada muy buena jugada muy muy buena jugada está en casi todas las listas definitivamente vale la pena tener algo de exposición en esto próximo se llama boson boson protocol tengo una cantidad muy pequeña de boson protocol ok pero si he visto más personas hablando de ella y se ve como que el equipo está trabajando ellos están como en el metaverso si en el metaverso esta es mi compra 22 centavos tengo posición muy pequeño como dije en estos momentos está en 26 centavos pero desde septiembre vemos que sube son con selección sube con selección hacia arriba sube ahora estamos teniendo una consolidación moviéndonos lateral hemos rezado de este punto de 24 centavos y hemos subido entonces vamos a ver si si pronto empieza a subir otra vez o hacemos un poco de más atentos para ver si en realidad es una área de soporte antes de empezar a subir hacia arriba no se ve tan mal el proyecto pero mi idea es tener exposición en proyectos que están en real world assets porque le van a tirar mucho dinero en ese sector y jugadas como boson le va a ir bien solo por eso entonces por eso le puse un poquito un poquito de dinero en esto box en esto box ya saben está hecho un 60 x ya pero todavía tiene una capitalización de mercado de 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 pues fully diluted está en como 10 millones ok fully diluted está en 10 millones ok entonces este fácilmente yo pienso que puede igual llegar a llegar a un 100 x un 100 x sería a donde del precio a donde está ahora un 100 x sería por ahí 10 dólares 10 dólares y pico vamos a decir 11 dólares en estos momentos está en 10 centavos ok entonces yo sí creo que puede ser un 100 x del punto donde está ahora en 10 centavos que es mi promedio de compra está en 2 centavos y como podemos ver está yo pienso que una buena zona de acumular será que perdemos este este 10 centavos y vamos a bajar un poquito más vamos a ver poner el fibonacci para ver si puede si si creemos en fibonacci quizás puede bajar tan bajo como 10 centavos en punto y si perder perder eso la otra área sería 8 centavos no no envisiono que que baje mucho menos de eso pero si si el próximo área sería esta área que sería como fuerte soporte en 6 centavos ok entonces pero no sé la manera como está este mercado guys no sé si baja tan tan bajo hasta cada 6 centavos pero que está por por ahora por ahora por abajo de esto genial compraría comprar y si baja más compraría más y eventualmente se va a mover hacia arriba porque esto es para mí es solamente consolidación algo así que está haciendo antes que se mueve hacia arriba porque este patrón es muy alcista que está haciendo como yo lo veo un reverse inverse head and shoulders donde lo llevaría a 77 centavos si en el relativamente corto plazo ahí es donde yo pienso que va a intentar llegar y no hay mucha resistencia después que hace esta consolidación la verdad y sale de esta área no hay muy poca resistencia y que fácilmente puede llegar a ese punto así que 10 centavos o quizás menos no sabemos por cuánto tiempo va a estar consolidando así que ya saben mordisquea 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 es un buen proyecto y no muchas personas están hablando de slowbox guys próximo ubxs capitalización de mercado de menos de 2 millones de dólares súper temprano en el proyecto y estamos esencialmente jugando con esta línea por debajo por de arriba y ahora otra vez estamos estamos viendo que estamos haciendo poco tiempo por debajo pasamos unos días y ahora estamos como aquí jugando más o menos llegando como un triángulo a un punto de cinco centavos casi seis centavos para ver en qué dirección vamos yo creo que vamos a seguir quizás jugando antes de otra vez intentar de subir acá arriba a nueve centavos está en casi seis centavos en el no perdón punto cinco seis punto cero cinco seis centavos en buenas zonas de acumular yo lo compré aquí entonces estoy en pocas ganancias punto cero cuatro cuatro centavos pero el equipo se ve bueno están trabajando me gusta lo que lo que están haciendo me gusta la comunidad como yo lo veo es un buen proyecto que puede fácilmente ser 100 x simplemente por estar en el en el en el sector correcto si en la narrativa correcta y por tener una capitalización de mercado súper súper bajo caes ok entonces 100 x y el proyecto eso es bueno lo que están intentando hacer es bueno a mí me gusta mucho el proyecto ha puesto una buena cantidad de dinero en la cantidad de dinero en 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 uvx es próximo gratify ellos prestan a empresas pequeñas y medianas si usan colateral de crypto y otras cosas y pues desde octubre 15 ha subido si ahora estamos una área bastante de consolidación si con saldación subió y podemos ver es perdimos esta área de esa puerta aquí en punto cero cero siete cinco pero también hay una área una área aquí también de soporte una área de soporte que es alcista así y estamos como jugando con esa área si podemos mantenerla punto cero cero siete tres es el precio donde está ahora si podemos mantener y subir por por sobre punto cero cero siete cinco vamos a intentar hacer el próximo atento a un centavo acá arriba como yo lo veo entonces es una buena área de acumular un proyecto también muy muy bueno ok ahora el otro prop base esto está en punto cero uno ocho es lo compré y todo esto es un proyecto súper nuevo sí pero mordis que compré acá y ahora estoy viendo qué está pasando se ve como relativamente fuerte el proyecto se ve se ve bueno ellos están enfocándose en south east asia en asia sobre sureste ok y bueno están entrando en un buen tiempo porque estamos en principio de un mercado alcista como yo lo veo entonces no imagino que va a bajar así en durante condiciones mercado bajista un nuevo proyecto si yo pensaría que baja baja pasa un poco de tiempo bajando hasta que encuentre su nivel y empiece a subir propias por el timing si entrando en un mercado alcista yo creo que puede mantenerse aquí por un poco de tiempo antes de empezar a subir otra vez personas están hablando de propias le gustan y estos tipos de proyectos están nuevos que no tienen nada por arriba porque no hay resistencia porque es un nuevo nuevo gráfico esos son los proyectos que le pueden ir muy bien si el próximo también wiko me gusta wiko porque we coin porque se está enfocando en latinoamérica que es ahora y tienen una licencia de el salvador y yo creo que están basados en méxico tengo de todos esto la menor cantidad de dinero tengo en wiko sí pero estoy esperando quizás que que baja este punto a cada punto cero cero cuatro ceros y un nueve en estos momentos está en tres ceros y un uno listo entonces voy a ver si baja más para ver si compra un poquito más y acumuló el proyecto se ve bueno tengo que prestarle un poquito más atención solamente tengo una posición de todos este es que tengo el menos sí y último lo que empezó como una jugada de trading porque yo perdí todo esto es galileo protocol que ellos se enfocan en la organización de luxury goods artículos de lujo listo entonces se ve bueno yo lo veo más y más en diferentes listas sabía de él acá pero no lo compré no sé por qué no me llamó la atención pero ya después que dice eso sí me empezó a llamar la atención y estamos en área de consolidar sí quizás estoy esperando que llegue por debajo de 68 centavos y si tengo capital le voy a meter a este proyecto un poco más para tener una bolsa porque yo pienso que después de consolidar va a moverse hacia arriba y es un nuevo proyecto entonces no tiene no tiene nada por arriba acá entonces puede seguir y estar en descubrimiento de precio que es la capitalización del mercado también es baja de todo esto la capitalización más más alta es que tiene por ahí 89 millones después de eso todos tienen menos de menos de 50 millones caes ahora entonces ahí está boom ahí está y la verdad tenía dos más no hablar de esos dos hoy quizás hago otro vídeo pero uno se llama block square token sí que mi promedio es 32 centavos y en estos momentos están 29 centavos se ha recuperado y el otro se llama a cio petra en cual nadie está hablando y el gráfico se ve muy raro pero estoy estoy perdiendo aquí en este aunque estaba en ganancias en el principio ha perdido pero vamos a ver qué pasa ellos ellos tienen aquí tengo que tengo que revisar pero mejor enfocamos en los días que les dije ok y también block square token se ve como que es un buen proyecto ellos tienen ellos han tokenizado como 60 70 millones de dólares en proyectos entonces han tokenizado bastante están enfocados ya en europa yo creo no estoy seguro algo así por todo el mundo yo creo que es una jugada real world assets tria sorprendentemente está en esta lista pero ellos están en varias nativas land share relio que es el aparentemente va a ser el rey boson protocol stobox ubxs o bixos credify prop base we coin y galileo protocol parceros esos son los 10 11 jugadas que están en mi mira ya está en su mira si ven mi canal hagan con esa información lo que quieran que es listo si conocen estos proyectos y si son dueños de algunos de los suscriptos déjenme saberlos en los comentarios por favor haga haga un comentario también por favor hágale dale un like a este vídeo también suscríbete si aún no lo ha hecho sería genial a crecer estos números de este canal también si pueden hacerme un poco de free marketing si les gusta lo que están haciendo si están viendo mis vídeos constantemente promocionarme ponen 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 enfrente de sus personas sus grupos sus otros sus otras entidades que conocen que te conocen a ti de uno de mis vídeos para ayudar a crecer esta comunidad si lo pueden hacer promocionar me sería genial que es también si me pueden seguir en mis redes sociales porque también hago dos vídeos después de eso no ya yo hice los dos vídeos esta mañana para las redes sociales exclusivamente información interesante impactante que es entonces sígueme ahí porque yo creo que va a encontrar bastante utilidad en mis redes sociales y la última cosa que estoy haciendo asesorías uno a uno cincuenta UST una hora una hora de mi tiempo yo sé que valgo la pena así que si le interesa háblame por interno con nada más que decir muchas gracias y les dejamos nos vemos en la próxima y hasta ese entonces namaste y y y y y y y y